Ante los feminicidios y al alto índice de crecimiento en estos crímenes de odio, las madres de hijas desaparecidas están siendo violentadas por los granaderos en este momento que no permiten tener el libre acceso hacia Avenida Reforma. La violencia de los granaderos es inaudita contra ellos. Podemos ver cómo ellos se desplazan del agrupamiento de granaderos dando órdenes para no permitir el libre acceso a las madres de hijas asesinadas. ¡Agrupamiento de granaderos violenta y reprime a madres de hijas desaparecidas o hijas asesinadas por crímenes de odio! Aquí vemos clara muestra de la violencia y la represión que da el Estado contra las mamás de los desaparecidos.